Habría un barraje, se acabó el limón, fue bueno. Osorno ha sido una de las ciudades en la región de Los Lagos donde los hechos de violencia han sido más reiterados. Lo anterior, sumado al intento de saqueo en recintos comerciales y el toque de queda, tienen al comercio al borde de una grave crisis. Hoy día nuestros emprendedores, nuestros empresarios que tienen que cumplir con sus compromisos mensuales, no tienen la caja suficiente. Lamentablemente, esto puede caer en que finalmente hayan despidos, haya cierres locales y nadie quiere eso. Entendemos a los manifestantes, entendemos que hay un cansancio, pero eso no puede demostrarse a través de la violencia o de los actos vandálicos o de los saqueos. El llamado se hizo a la comunidad para manifestarse de manera pacífica y meditar sobre las consecuencias que un acto vandálico puede significar para mira de personas que dependen de su fuente laboral. Al menos en regiones del sur, la situación se ha ido normalizando de manera paulatina, aunque aún persiste el toque de queda en Osorno y Puerto Montt.